No hay cambio. Lo suponía. Bueno, pues aquí está mi bilete. Cambien usted. Pero digo, pero tengo... A usted le toca agenciárselo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y quién le ha dicho eso? El decreto ley del 18 de marzo del 52... ...relativo a servicios públicos. Y dice que tengo que tener cambio de lo que se quiera. Autobuses y tranvías hasta de 100 pesetas. Farmacias de guardia hasta de 500. Gasolineras hasta de 1000. ¿Lo digo? Es esto, no es esto, una gasolinera. No, señor. Ah, no. Entonces, ¿qué me ha echado al automóvil? ¡Sidra! Reconocen que tenía usted razón y le decían... ...este pagaré por esas pesetas. ¿Eh? No. En danés, pero me dan la razón. Tanto le emociona a usted. Más que nada. Míralo. Sí, realmente. Ah, ah. Para mí, ver triunfar la razón es casi como ver a Dios. ¿Y está dispuesto a rectificar? Estoy dispuesto a reconocer que me excedí... ...si me dan mis 257 pesetas. Si le da igual, no diga mis. ¿Por qué? Porque no son sus, son mis. ¿Y qué he dicho yo? Mis. Exactamente. Pero ha debido decir sus. ¿Por qué sus y son mis? Porque no son sus. Claro que no, son mis. Bueno, por favor, a mí. Vamos, si siguen con los sus y con los mis... ...van a venir todos los perros e incluso algunos gatos. Este pago lo haré yo personalmente. ¿Cambia la chaqueta, señor Marqués? Solo cuanto hace falta. ¿Cuánto cobra, señor? 257 pesetas. Exactamente. 100, 200, 25, 50, 55, 56 y 57 pesetas. ¿Correcto, señor Quesada? No, señor. La corona danesa ha subido en estos días... ...y debo cobrar 257 con 50. ¡Pero y tu padre! Imagínatelo, no hay que esperar. Está en lo suyo. ¡Valentín! ¿Pero cómo en lo suyo? Vamos, señora. Sobrepóngase. Que el primer mes es el más cercano. ¿El primer mes? Sí. Velo ya por su bien. ¿Pero usted cree que eso es posible? Con un marido como el suyo, por lo visto, sí. Ay, perdón. ¡Que se callen las bocinas! ¡Porque no me muevo como los gatos de la puerta! ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡Vete, señor guardia! ¡Yo cuando tengo razón, vamos! ¡Ven esa vez tengo razón! ¡Y no quiero... ¡Van! ¡Van! ¡Van!